hermanos bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra hoy miércoles 8 de mayo del año 2024 miércoles sexto de pascua el color litúrgico es blanco las lecturas corresponden al ciclo b la primera lectura la tomamos del libro de hechos de los apóstoles capítulo 17 versículos 15 16 y versículos del 22 al capítulo 18 versículo 1 en aquellos días los cristianos que ayudaron a pablo a escapar de berea lo llevaron hasta la ciudad de atenas pablo los envió de regreso con la orden de que silas y timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes un día mientras los esperaba en atenas pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos entonces se presentó en el aurópago y dijo atenienses por lo que veo ustedes son en extremo religiosos al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos encontré un altar con la inscripción al dios desconocido pues bien yo vengo a anunciarles a ese dios que ustedes veneran sin conocerlo el dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él siendo el señor del cielo y de la tierra no habita en templos hecho por hombres ni es servido por mano de hombres como si necesitara de algo o de alguien porque él es quien da a todos la vida el aliento y cuanto tienen de un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran aunque fuera a tientas pero en realidad no está lejos de nosotros ya que en él vivimos nos movemos y somos como lo ha dicho alguno de los poetas de los poetas de ustedes somos de su mismo linaje por lo tanto si somos linaje de dios no debemos pensar que dios es como una imagen de oro plata o mármol labrada artísticamente por los hombres según su imaginación dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por él y ha dado a todos la prueba de esto resucitándolo de entre los muertos al oír hablar de la resurrección de los muertos algunos se burlaron y otros dijeron de esto te oiremos hablar en otra ocasión entonces pablo se retiró sin embargo algunos se adhirieron a él y creyeron entre ellos se encontraba dionisio el aeropajita una mujer que se llamaba damaris y algunos más después de esto pablo salió de atenas y se fue a corinto hermanos el espíritu de dios el espíritu santo está trabajando en cada uno de los enviados en cada uno de los discípulos de jesús en cada uno de los apóstoles sin embargo pablo no es un discípulo o un apóstol directo de jesucristo sabemos que pablo tuvo su conversión en el camino a damasco y es ahí donde tuvo el encuentro con jesús fue ahí donde jesús lo tomó platicó con él lo interrogó lo tuvo tres días hasta que fue alguien platicó con él lo convirtió y lo bautizó a partir de ese momento el espíritu de dios tomó posesión de él a partir de ahí él se convierte en un verdadero apóstol del evangelio y aquí lo vemos como él está en atenas en la ciudad capital del pensamiento griego y encuentra la manera de hablarles ese pedestal ese dios desconocido ese dios que veneran estas personas y que de alguna manera lo tienen ahí pero no saben qué es o de quién es o por qué está ahí pablo les habla con firmeza pablo les habla con la trayectoria que tiene todo judío todo conocedor de dios todo conocedor del antiguo testamento o de los profetas los salmos la ley eso es lo que pablo tiene para ofrecerles el espíritu santo está actuando el espíritu santo abona cada vez más al evangelio del evangelio lo tomamos del evangelista a juan capítulo 16 versículos del 12 al 15 jesús dijo a sus discípulos aún tengo muchas cosas que decirles pero todavía no las puedo comprender pero cuando venga el espíritu de la verdad él los irá guiando hasta la verdad plena porque no hablará por su cuenta sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando todo lo que tiene el padre es mío por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes juan nos habla y nos dice a través de jesús aún tengo muchas cosas que decirles ya habíamos escuchado como el espíritu de dios el espíritu santo se estaba haciendo presente porque era el paráclito que estaba por venir era la promesa del padre una vez que el hijo se retirara y aquí la vemos cuando venga el espíritu de la verdad él los guiará hasta la verdad plena porque no hablará por su cuenta sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder el espíritu santo también es portador de la palabra de dios el espíritu santo también es evangelio así como lo es jesús el espíritu santo va a hablar a nuestro interior a nuestro espíritu al espíritu que dios nos insufló cuando fuimos creados va a hablar de espíritu a espíritu por eso él nos va a guiar a la verdad nos va a guiar de una manera interna de una manera intuitiva para que nosotros podamos ir conociendo y avanzando en el verdadero evangelio según se nos va revelando hermanos en esta sexta semana de pascua tenemos que estar más atentos al espíritu de dios más atentos a esa voz de nuestro espíritu que nos habla nos dirige y sobre todo como dice el evangelio de juan nos va revelando y nos va guiando la verdad hermanos dios los bendiga hermanos dios los bendiga el abogado el abogado el abogado el abogado el abogado el abogado el abogado